Aribiel contra Last Fighter Son jugadores que vienen muy poco Veamos que sacan Link contra Alucina ¿Qué piensas que vamos a ver? Final Yo creo que este stage le beneficia a Final Ahí con un buen movimiento de Last Fighter Buscando los trades, los combos La verdad tengo muy poco conocimiento de Alucina contra Link No sé qué puede haber No sé cómo se juega esto Muy buen read de parte de Last Fighter Vamos a ver cómo cubre ahí el edge Yo creo que los dos están muertos ya de Algram No pasa nada No pasa nada Pues básicamente es el juego de Link Espacial Buscando desesperarlo Buscar que La condición Que salte Que ruede Con esos Injetos que tienen Claro, claro Obvio Oh, qué mal castigo Por parte Una partida Bastante interesante Ya está muerto de unos más ¿Quién crees que ganes a tú? ¿Quién crees que ganes a tú? Aún así yo creo que Alucina puede ganar Sí, porque estoy haciendo cosas que dejan demasiado abierto a las paredes Oh, me equivoqué, perdónenme El Up Oh, me equivoqué, perdónenme Y la verdad Bueno, me equivoqué 3, 2, 1 Sacando a Pikachu, ¿qué podrá hacer? Un personaje bastante habilidoso Vemos cómo va a buscar conviarlo, si va a buscar conviarlo Si va solamente a hacer el daño Y después conseguir algo más óptimo, ¿no? Algo más óptimo, güey Qué buen rip por parte de Last Fight Oh, buscando ahí el dash attack en la cara, pero no lo mató Oh, casi se suicida Yo creo que Pikachu debe buscar más que nada el GIMP, ¿no? Ahí está, vamos a ver cómo lo busca No Oh, te quiero No No Ahí buscando algo muy arriesgado Muy arriesgado Y demasiado castigable Ay, el hielo castigó en una forma óptima Yo creo que le puedo ver que se lleva de una mejor forma Bye Vale Va a mierda, venía la pantalla ¡Vamos a verlas! Gu packed Si, como debería haber sheas de minis Vele Que si Entonces, el final siempre cierto, es tu final Yeah, vamos a ver ¿Hieres que haya cambio de personaje de parte de Last Fight? Si Mir geh Vale Vale ¿Quién cambió de personaje? ¿Los dos? ¿Pero quién ganó la persona? Yo creo que ahí hicieron una excepción a la regla del cambio Yo veo Iven a ese macho ¿Cómo lo ve refe? Sí, Vaya Río es muy castigable, estoy cero Pero dentro del campo yo veo muy bien a Río Shadrurken y ya está muy el peso La primera pregunta es ¿Será hacer el Shoryuken? ¿Qué es el Shoryuken? Hacer el Shoryuken Este yo creo Hola, hola, hola Hola Ah, no sé, es el de él Yo creo que el viento no está distorsionando la mano Este es mi pool, René Ahí están ellos dos Sí, y Steve Está relajado Si no, en la mía me tocó Pineda Sato, Sinti Todo UT Todo UT, básicamente Uno antes no tiene esas cosas más Lo seguí abajo en la match con Pineda Muy mal Muy feo ¿Y ahora qué? Que match van a bandar, Kermit Ruger, Iván El Ruger Mira, Iván Lo que tienes que hacer, wey Es sacarle el escenario, wey Y ya, wey Leer su airwatch, wey Sácalo, salta hacia él Le esperas el airwatch Y le pegas Siempre hay por el spike ¿Vas a ir Kirimi, no? Sí Si Si no, beluca Si no te funciona Y spamealo, wey Nunca hagas Zerdoch con él, wey Nunca hagas Zerdoch Cuando esquivas en el aire Nunca lo hagas Si Siempre te va a buscar Dauntil Que esquives Y te va a pegar Siempre Z, wey Siempre Z El Dauntil En la Smash Se hace Zerdoch Te va a pegar El Dauntil Le puede pegar Si tratas de Pegarlo Lo mejor es siempre Vamos a saltar Y ya Siempre salta hacia afuera Pero salta Nunca haga Zerdoch Tengo mucha paciencia porque Little Mike es un personaje muy rápido, que crees que lo vas a poder castigar Pero no es cierto, o sea, por ejemplo, yo creo que mejor Kip, le puedes hacer más daño fuera del escenario Pero por ejemplo, va a correr hacia ti, te va a hacer un dash attack, así el corre si le picas a él, que tú vas a quedar castigarlo, pero luego te va a hacer los puñitos, güey Tranquilo, güey No vayas a final, güey Hola Rugar Ah, cámbiate el nombre, es cierto Tampoco entendí, amigo Rugar a Balsu, ¿eh? Vamos a hacer que eso es, güey Y jugar Y Megaman, güey Porque Iván es mejor Cuphead, ahora vivo Mejor juego, güey Mejor juego, güey No vayas a la, no vayas a ninguno No vayas a ninguno No vayas a ninguno No vayas a ninguno Ya, coño Empezamos la match, amigo Que sigan bien Rugar Jugando muy tranquilo Megaman Megaman Megaman, compadre Consiguiendo ahí el, oh Muy bien, castigado por parte de Iván Iván jugando de una manera muy eficiente Castiga bien Yo pensé que no llegaba Cero Pero Iván jugándole muy, muy bien Oye, muchos, para mí muchos subestiman a Ali Se me hace muy bien, pero, no sé qué opinas tú Terminando bien el estadio ahí Aquí lo que debe de buscar Iván es jugar un poco más tranquilo Tratar de sacarlo del escenario Vamos a esperarse y buscar muy bien los combos Y vemos que lo está haciendo, ¿no? Tal vez me, me escuchó Rugarrueda Rugarzuda Terminando el stock de Kirby Sí, con ese True Combo Es Laila, amigo Es Laila, amigo Rugarzuda Saca la chul, güey Oclau Es Laila Es Laila Es Laila Tengo un escenario muy bueno Es Laila No, es cierto No, es cierto Yo solamente quiero ver a Rugar sudar, amigo, no sé qué opinas, quiero verlo ser gimpeado. Es un juego tan divertido de Lidl, Mike, ¡vamos a ver! Vamos, Iván, tienes que gimpearlo una vez. Y Lailad es mejor que Mega Man, amigo, ¿tú qué opinas? Bien, buscando el ritmo, ¡muy bien! Tratando de quitarle el kill punch, se lo logra quitar, manteniéndolo, ¡muy bien! ¡Ay! ¡Ya nos siga ahí! ¡Ya nos siga ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, esto está igualado. Iván puede sacar este juego. Solo es cuestión de mantener afuera a Lidl, Mike. Que no te rompan el escudo, Iván, por favor. Rugar cámate, por favor. Y solo es una bolita, es solamente una bolitocha, amigo. Una rocaleta, ¿no? La tercera capa de la rocaleta, güey. Ahí es skin de Kirby y casi nadie. O los grises, güey. Oh, del Neutro, que ya no saben, el original. ¿A dónde fue ahí, güey? ¿A dónde fue el piné? No, 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 pero ¿sí sabes de qué? Metes a tu amigo a pelear, güey. Mira, ganó su amigo, güey. Pero sudo, güey. Ganando 2-0, Ruger. Ha, 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 ha. Yo no he jugado a su computero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Están bien? No, 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 mira, deja que se sienten, güey. Ahí está. Vamos a ver a... Yuti... Sato... Contra... Yuti Pine. Mírame, ¿qué pul es esta? Ahí tiene esa pulencia abierta, güey. Ahí está.